Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal de JaxTP Hoy estamos aquí en Billy Story Vamos a ver la historia de Billy Que sería como un personaje que fue añadido a Roblox Luego lo quitaron y las personas reclamaron eso ¿Por qué eliminaron a nuestro Billy? Y aquí está, este es Billy Los podemos transformar en él, pero no, 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 no Yo quiero ver la historia de Billy primero Básicamente chicos, pasó eso Billy es un personaje de Roblox Que fue eliminado después de poco tiempo Y las personas se dieron cuenta de eso Reclamaron a Billy Y ahora creo que es un personaje muy conocido Pero vamos a ver de qué trata su historia El juego ha comenzado Bueno, hay que cruzar creo Por fin estamos aquí Pues sí amigo, por fin estamos en este lugar Ahora qué tenemos que hacer El otro compañero de ese jeep Ah miren, este es el hotel de Billy Donde está Willecito ¿Quién es Willecito? Al parecer este hotel es muy famoso Tenemos que cruzar cuidadosamente esta pista Para que lleguemos al hotel de Billy Cruza la calle Vean esto, hay un compañero que tiene la cara de Billy Amigo, tú eres Billy También vean eso A ver compañero, tú también eres Billy Voy a estar cerca a ti por si acaso A ver si tienes poderes especiales por ser Billy Y es el recepcionista Billy el que nos atiende Hola amigo Billy A ver qué pasa Hola, mi nombre es Billy dice el compañero Pues hola Billy, cómo estás amigo, todo bien Y bienvenidos al hotel de Billy Pues es tu hotel así que tú eres recepcionista Tú nos atiendes, tú trabajas aquí, haces de todo Todas las habitaciones vacías deberían de estar en el piso 5 Nos dice Billy Pero tengo que decirles que el ascensor está descompuesto Tienen que cruzar las escaleras por ahora Pues está bien Billy, no te preocupes De todas formas, muchas gracias por escoger el hotel de Billy No te preocupes amigo Esperemos que sea muy acogedor este hotel Vamos a ver, tenemos que subir A ver, a ver, a ver Billy nos dijo que el ascensor se descompuso Así que usamos simplemente las escaleras para llegar ahí Era el piso 5 Este es el segundo piso Seguimos subiendo ¿Qué pasa? Hay una imagen de Billy ahí ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ahí está Billy, pero tiene una coronita de ángel ¿Qué pasó con Billy? Hay un extraño póster afuera del hotel ¿Qué pasa? Es probablemente Billy que nos está jugando una broma Dice, él no está muerto Lo mejor es mantener nuestras mentes fuera de eso ¿Ok? Al parecer fue una broma de mal gusto Esa imagen que creo que ya desapareció No tengo ni idea Pero Billy sigue vivo Billy sigue con nosotros al parecer Y se hace de noche Se está haciendo un poco tarde Deberíamos de ir a nuestras habitaciones Este es ya el piso 5 Ok compañeros, vengan por favor Tú también amigo que te pareces a Billy Ven por favor Tenemos que llegar a nuestras habitaciones Irse a dormir Allá estamos todos aquí Ok, entonces vámonos a dormir Allá abajo veo a Billy Espero que no trame nada extraño a ese amigo Y se hace de noche Estamos durmiendo ahora mismo Supuestamente ¿Qué pasa? Todo está muy oscuro Ay no ¿Dónde estamos? Ojalá que esto no sea una pesadilla Estamos en el bosque de Billy A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué estamos aquí? No entiendo qué está pasando con todo esto Está muy oscuro el bosque Quieran o no Hmm... Se pregunta el compañero ¿Qué está pasando? ¿Dónde estamos? Pues parece ser un bosque No tengo ni idea No tengo ni idea Le digo yo Parece como un bosque Pues sí, efectivamente Jex estás dentro de un bosque A la compañera le dice La compañera dice que no le gusta estar aquí Es oscuro y espeluznante Tiene mucha razón Realmente a mí tampoco No me gusta estar metido En este lado Hola Billy, amigo Eh... No creo que Nos hayas traído A este bosque Tú, ¿no? Chicos Nos pregunta ¿Qué está pasando? A ver, ¿qué pasa con Billy? Hola, Billy ¿Todo bien? Ay, no ¿Qué está pasando? ¿Quién escribe eso? Ram, corre Ok, corre, corre Billy nos dice Corre, amigo No ¿Qué es eso? Yo no sabía que Billy era como un hacker Corran, chicos Corran que ese coso morado de atrás O rosado Nos está alcanzando Tenemos que correr Creo que Billy ha puesto esa ola gigante De ese coso de color morado, rosado No creo que sea Grima Shake Vámonos de aquí Corre por tu vida Aún estamos muy lejos de llegar al final Tenemos que Cuidado con la trampa Hay una trampa ahí No me había dado cuenta que tenemos trampas también por el camino Vamos con cuidado Ahí tenemos a un Billy de nuestro equipo Pero, compañero ¿Por qué vas más rápido que yo? Ese compañero ya me alcanzó prácticamente Igual Hay que Amigo pelotocino Amigo pelotocino Amigo Muévete No, no es un tocino Pero igual Muévete, compañero Muévete Creo que estás un poco perdido A ver No hay que mirar mucho atrás Compañero Ven Compañero Ven No, dejé al compañero Ven aquí amigo Ok Creo que sí Creo que sí se llegó a salvar Ahora sí entremos todos a este lado Uy Por suerte escapamos de esa ola gigante ¿Qué acaba de pasar? Esa persona que vimos se veía muy familiar Esperen Parece que era como Billy el que estaba muerto en ese póster No creo que sea Billy Bueno, sí es Billy obviamente Billy nos acaba de hacer esta trampa Nos puso agua tóxica Y tenemos que pasar sin tocar el agua Porque está muy tóxica Creo que esto está fácil Por favor compañeros No caigan Hay que pasar esto con mucho cuidado No podemos perder aquí Vamos Ahí está Saltamos Con cuidado Más al fondo Uno Dos Tres Cuatro Último salto Ya está Llegamos Compañeros Ustedes pueden Yo sé que ustedes pueden compañeros Tú también Billy Yo sé que tú también puedes amigo Vamos que puedes Billy Vamos que puede Ay no Se cayeron dos Se cayó otro aquí Amigo Billy Tú puedes muy bien Amigo Ay no recuerdo su nombre Kili Willy Ven aquí amigo Kili Willy Ven, ven, ven rápido Ven rápido Ahí está Vas a llegar Vas a llegar Pero con cuidado No te desesperes Por favor No el tiempo No llegó Creo que no llegó No Kili Willy No le dio tiempo Para pasar ese parkour Ay bueno Hay que seguir Con nuestra misión Varios compañeros Cayeron aquí Tenemos que seguir avanzando ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos metidos? Parece que Ese Billy Nos tendió una trampa Y ahora nos está encerrando En este lugar Bueno chicos Tenemos que avanzar entonces Esto debe ser como Algún tipo de broma ¿Es un laberinto Lo que tenemos aquí? Eh sí Parece que sí Es un laberinto No podemos Mirar alrededor Si está Billy por ahí No sabemos Dónde está Billy ahora Ok Hay que encontrar La salida entonces Yo voy a seguir A mi compañero El Billy humano Porque siento Que él sabe algo No, no sabe nada Se acaba de atorar Igual voy a seguir Siguiendo ¿Lo que es esto? No lo voy a tocar Por si acaso Pero tenemos que avanzar Compañera ¿A dónde se fue? Nuestro amigo El Billy humano No tienes ni idea Yo tampoco Ya estoy perdido Ahí ya está Ok Creo que escuché algo Por atrás Espero que no sea nada Extraño Por favor Vamos rápido ¿Por dónde es? Por aquí Creo que ellos saben Yo solamente voy a seguirlo Parece que ellos saben Dónde está la meta A ver Aquí adelante Aquí adelante Debería de estar el final Dime que sí Por favor Que me siento extraño En este laberinto Estoy perdido Creo que sí es la meta Compañera Tú sabes Tú sabes algo más Que nosotros Ahí está Es un laberinto gigante Todavía no acaba esto La meta ¿Dónde está la meta? Que tengo miedo No se ve nada Está muy oscuro todo Y siento que Billy Desde algún lado Pues nos estará observando Algo Siento que sí Ok Aquí también es un camino falso Vamos para el otro lado No sé dónde está Nuestro compañero El Billy Humano A ver Por aquí ¿Qué está pasando? Escucho sonidos extraños Y todo Ahí está el Billy Humano Hay que seguirlo Entonces Parece ser que ya estamos Cerca A la meta Ahí está ¿Qué pasó amigo Billy Humano? Ah Encontró la meta Bien Bien Gracias compañero Encontraste la meta Tienen que seguir su voz Para guiar Hasta la zona de salida Pero ya estamos aquí contigo Compañero Ya estamos aquí contigo Así que no te preocupes Ahora Abrimos la puerta Ok Hay algo amarillo Parece ser un portal Bueno Hay que entrar simplemente Hay que entrar a ese portal ¿Esto nos lleva Al hotel otra vez? ¿Estamos otra vez en el hotel? Sí Parece ser que esto es el hotel Y ahí abajo está Billy Compañeros ¿Dónde están amigos? No sé dónde están ¿Qué es esto? Porque hay un gato Con nariz falsa En la pared Hay un retrato De un gato Ahí También hay un retrato De una radio Un retrato De una plantita Bueno No tenemos a muchos Compañeros ya Con nosotros Tenemos que preguntarle A Billy ¿Dónde se han ido? Hay que bajar Con Billy Sí 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 Vamos a preguntar En recepción ¿Qué ha pasado? Si hay alguna pista De lo que ha pasado Vamos ¿Dónde está la compañera? Había una compañera Con nosotros Ahí está la compañera Ok Vámonos abajo A hablar con Billy Hay que bajar ¿Dónde está la compañera? ¿Dónde está la compañera Preocuparse? ¿Por qué no? ¿No qué? ¿Qué pasa? Porque no importa Yo prometo Que tú Estarás Bien Estarás seguro ¿Estás seguro De lo que estás diciendo Billy? Eso fue muy extraño Lo que acabas de decir Ahora sí No me siento muy seguro En tu hotel Billy Ya se hizo de noche De nuevo No tan rápido Por favor Ya se hizo de noche Otra vez ¿Ok? Vamos a quedarnos Una noche más En el hotel de Billy Realmente yo no quería esto Creo que sería Una buena idea Si nos quedamos Todos en la misma habitación Dice la compañera Realmente tienes razón La sala O la habitación 501 Debería de estar bien Ok Entonces vamos Hay que estar todos juntos Tenemos que ayudarnos ahora Irse a dormir Bueno Sí hay que dormir Un rato Pero Billy Tal vez nos pongan Una pesadilla De nuevo Bueno Hay que dormir Hay que dormir No importa Tenemos que dormir Y ahí está Hemos dormido Hemos pasado Una noche más Y estamos ahora En un castillo Ok No me esperaba esto Billy ya se puso Esto es muy extraño A ver ¿Qué tenemos que hacer? Hay que escapar Hay dos caminos Y solamente Una salida ¿Cuál es la correcta? Ahí veo un huevito No sé qué es eso De ahí al fondo No otra vez ¿Dónde estamos ahora? Digo yo Tenemos que dejar el hotel Lo más rápido que podamos Esto No es un lugar seguro Vámonos de aquí rápido Pero ¿Qué hacemos? A ver Aquí tenemos esto Y al otro lado Ay no ¿Qué tenemos que hacer? Algo falta aquí Algo está fallando ¿Qué falta en este lugar? No entiendo También tenemos que hacer algo Con esa puerta Tiene que abrirse Sí, sí Tenemos que abrir la puerta Hay que hacer muchas cosas Recupera las piezas que faltan Ok Yo voy por aquí Entonces Voy a recuperar La pieza que falta No El compañero creo que Ha caído Un compañero ha caído Encontré una gema Dice Ay no No ¿Qué pasa? Vamos rápido Vamos rápido Tenemos que Ayudar a la compañera Que aún sigue viva Es que no ¿Qué pasó? Encontré una pieza de gema Amigo Intenta revivir Ay no Me quedé solo con la compañera Estamos solos atrapados con Billy Ya está Reconstruimos eso Y ahora la puerta se abre Vámonos Hay que entrar a este lugar ¿Qué es esto? Es como una cueva abandonada Es como No sé Un calabozo Un castillo abandonado Ahora nos dice que escapemos Por seguridad No hay que caernos Porque siento que algo va Ahí está Algo verde justo sale de abajo Ya sabía que este lugar se iba a inundar Es una zona llena de trampas Compañera Ben Te acompaño Muchas gracias Ahora sí Nos vamos Abre la puerta Por favor ¿Qué pasa? Ay no No Ese líquido verde está subiendo Tenemos que escapar rápido de aquí La puerta Abre la puerta Abre la puerta Creo que ya escapamos No No creo que ese líquido verde suba más Ahora ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Hay que entrar a esa puerta El hueco se ha tapado Ay no ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Es el hotel? ¿Esto es el hotel? No No es el hotel Dice aquí salida Y no salida Tenemos dos puertas ¿Cuál es la correcta? Deberíamos de escoger Correctamente ¿Cierto? Sí Hay que escoger solamente una puerta La salida Está en una de estas dos puertas ¿Cuál escogemos? ¿Salida? Ay no Ya se abrió Ok parece que ahí está Billy ¿O es una caja? Ah es un Dodge Hola amigo Dodge Es un perrito No Era un Jamsker Era un susto Ese era el Dodge Ahora ¿Qué hacemos? Vamos a abrir la otra puerta entonces Bueno si hay que abrir la otra puerta Eh compañera Hazme los honores por favor Es un portal Podemos entrar a esa puerta entonces Dios Seguimos atrapados en la pesadilla de Billy Ok ok Aquí hay unas tijeras Agarra las tijeras por favor Jex No puedo agarrar las tijeras Seguimos atrapados aquí Ahí también tenemos una patita de cabra Hay que escapar de este hotel Sí, sí, sí Estamos de vuelta en el hotel Pero hay que escapar Parece ser que hemos estado metidos en una pesadilla Creo que es hora de dejar este lugar Bueno Hora de salir del hotel Hay aquí una tijera que no lo puedo agarrar No importa Ahí tenemos una patita de cabra Hola Billy ¿Dónde crees que vas? Nos dice Billy Solamente quiero escapar amigo Ustedes chicos No deberían de planear irse del hotel ¿Verdad? Tienes que venir con nosotros Billy Este lugar no es seguro Le decimos nosotros Y Billy responde No Esta es mi casa También está a punto de ser la tuya Ay no Billy quiere No, no, no Compañera Ok compañera Tenemos que sobrevivir ¿Puedo agarrar esto? No puedo agarrar esto Solamente sobrevive Nos dice Ahí está Billy Hola Billy compañero Ay no No me asustes por favor No me asustes más por favor Ojalá que no Entró Billy Entró Billy compañera Entró Billy Ten cuidado con Billy A ver Está como que medio tontito todavía Billy Ok me voy Me voy Gracias Billy Adiós Billy Está como que medio torpe Billy Esta es la casa de Billy El hotel embrujado de Billy Por donde vamos Solamente nos dice sobrevive Pero no podemos hacer nada más Por aquí no podemos entrar Ay no Billy está atrás mío Está muy peligroso Escapar de Billy Gato Con nariz falsa Ayúdame por favor No puede ayudarme Billy déjame en paz amigo Ya está Vete Vete Ay no No está persiguiendo la compañera ¿Qué hacemos nosotros? Hay que escapar de Billy Simplemente compañera Ten mucho cuidado Tienes a un Billy Aterrador atrás tuyo No Ok ok Billy amigo Quiero hacerte amigo Si quieres me quedo a vivir acá No 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 me voy a quedar a vivir acá Nos vamos Se ha ido Billy Ahora tenemos que irnos de aquí Hay un campo de fuerza Bloqueando la escalera Hay que encontrar una forma De salir de este lugar Concuerdo con la compañera A ver Vamos a buscar alrededor Si encontramos algo Para escapar Yo encontré unas tijeras ¿Puedo agarrar las tijeras? No No puedo agarrar las tijeras La compañera encontró una palanca Yo encontré una tijera Ya está Con esto podemos escapar seguramente Que hay un cuadro De un perrito pixeleado Tengo una idea Podemos escapar Por el elevador Es cierto Según Billy El elevador estaba Descompuesto Pero ya no le creo mucho Ok Vamos a abrir esto Entonces Compañera Ábrelo Ábrelo por favor Ya está Muchas gracias Ahora si podemos escapar Por aquí Si podemos escapar Ok Vamos a entrar al ascensor Entonces Ay no Está hueco el ascensor ¿Qué hacemos? No hay forma De sobrevivir a esto Es una caída muy larga Vean eso No hay manera De que salgamos de aquí Sube por el hueco Del ascensor Entonces Ok En lugar de bajar Tenemos que irnos Por otro lado Hay que escapar Por aquí Entonces Compañera Sube con cuidado Que la caída Es muy larga Y no quiero que te caigas Tampoco Ya está Llegamos a pasar Ese ascensor Ven aquí compañera Chicos Hemos escapado Satisfactoriamente Al parecer Ahora solamente Tenemos que ir al techo Bueno Vamos al techo Entonces Ojalá que haya Un helicóptero Para salvarnos Todo está muy oscuro Espero que podamos escapar Todo está muy oscuro ¿Qué hacemos ahora? Todo está bastante oscuro ¿Qué es esto? Ay no 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 Ahí está Billy Hola amigo Yo quería quedarme en tu hotel Realmente no quería escapar ¿Me haces daño? Si me hace daño Hola jugadores Nos dice Billy ¿Qué pasó Billy amigo? ¿Por qué escribes así compañero? He estado observándolos por un tiempo Dice Billy ¿Pero qué quieres que haga amigo? Yo solamente quiero escapar Ya me metiste en una pesadilla Que quería escaparte ahí también O sea que todo aquí es muy aterrador ¿Qué quieres de nosotros? Le dice la compañera ¿Qué quiero? Nos pregunta Billy Y se ríe ahora Y se sigue riendo Billy no te rías tanto amigo Por favor Porque solamente queremos escapar Nada más Deja de reírte Billy Se sigue riendo ¿Qué hacemos? Ay no No se sigue riendo No 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 compañera Creo que es momento de correr Billy se ha puesto muy No te acerques a Billy Se ha puesto muy peligroso Ese Billy ¿Qué está pasando? Ahora mismo Yo realmente no quiero Nada de ti Nos dice Billy Entonces ¿Por qué no nos dejas solo amigo? No nos va a responder No nos va a responder ¿Por qué no nos quiere dejar solo Billy? ¿Sabes qué? ¿Qué cosa Billy? ¿Qué debo de saber? Ay no No pregunten No no compañera No le preguntes nada Quiero hacer algo por ti Quiero todas tus almas No Amigo Billy No por favor Ok Ok Billy Es más peligroso De lo que pensé Compañera La batalla final Creo que esta es la batalla final Contra Billy Probablemente No te rindas tan fácil No 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 De que me voy a rendir No lo voy a hacer Oh bueno Nos dice Billy Solamente Voy a tomar algo de ti Y esa es tu alma Compañera Ten mucho cuidado Estamos ahora mismo En la batalla final Contra Billy ¿Cómo lo derrotamos? No tengo ni idea Pero tenemos que escapar De sus trampas En el centro está Billy Todo lo que estás haciendo Es retrasar Lo inevitable ¿Tú crees eso Billy? Yo no creo eso Yo creo que estoy haciendo Un buen trabajo Ok Son flechas Que están directamente Dirigidas Hacia nosotros La única forma De escapar De estas flechas Es saltando Y corriendo No podemos quedarnos Quietos ahora mismo Billy amigo Ya déjanos escapar Por favor ¿Cómo le ataco? No sé cómo atacar a Billy Amigo Ya Ay no Basta 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 Billy Esto fue muy peligroso Acabo de poner Muchas flechas ¿Puedo atacarte yo? Pero tú No puedes atacarme A mí Ok Sí Tienes mucha razón No sé cómo atacar A Billy Ay no Cuidado Cuidado con los lásers Cuidado con los lásers Que seguramente Bajan mucha vida No tiene sentido Seguir resistiendo Eh Yo creo que Yo creo que Tiene mucho sentido Billy Porque Si te resistimos Un poco más Podremos escapar Seguramente Billy ataca Con muchos lásers Parece que es Un Billy Hacker Creo que sí Este creo que es Un Billy Hacker Cuidado Ok Muy bien Cuidado Con el Billy Hacker El Billy Rayo Láser Ya está Amigo Billy Eso es todo Lo que tienes Aún sigo Con vida Sabes que solamente Estás en un juego ¿Verdad? Eh Sí un poquito Ay no Billy Ya no ataques así Por favor ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ah Creo que la compañera Acaba de atacar a Billy Creo que la compañera Acaba de atacar Ahí está Vean eso Creo que podemos Atacar a Billy ¿O no? ¿Podemos atacar a Billy ¿O no? Al parecer La forma de derrotarlo Es atacando a Billy A ver ¿Puedo acercarme? Oh Me baja Ok Ok Él es el que me baja vida Yo pensé que podíamos Atacar a Billy Solo olvídate De todo lo que pasó No Estoy bromeando Esto aún no termina Nos dice Billy Se cansó Billy se cansó Creo que Billy se ha cansado Y se ha ido Creo que por fin ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Hola amigo ¿Qué es eso? No todavía Billy No se cansa No 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 Billy todavía no se cansa Tengo muy poca vida ¿Cómo compro vida? Quiero comprar vida Ay no 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 Está muy caro el botiquín ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos compañera? Ay no Me bajó vida ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Necesito vida Necesito recuperar vida Compañera ten cuidado Compañera ten cuidado Uno Dos Ok 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 Estamos a salvo todavía Me ha bajado bastante vida Ese coso gigante Ay no Y sigue atacando Qué peligroso que es Pero cuál es la forma correcta De derrotar a Billy Ya no tengo vida Billy me va a derrotar a mí Al final Esta batalla es muy larga ¿Por qué? ¿Por qué? Tú no te dejas Atrapar Es que Yo quiero vivir Billy pero Está muy peligroso Estoy muy cerca de caer Me ha bajado demasiada vida Billy Déjate atrapar No todavía no puedo dejarme atrapar Solamente hazme un favor Y deja el juego ¿Puedo ir? Eh ¿Puedo irme? Billy está diciendo Que se va a ir Ausente por un momento Ok Vamos Arriba de Billy Entonces Compañera tiene más vida Por favor sube Si podemos subir Si podemos subir Encima de Billy Ok ok Entramos Estamos encima de Billy ¿Qué pasa amigo? Eh Vamos Vamos ahora ¿Qué pasó Billy? Todo el mundo sabe Que presionar el botón de reporte No funciona O sea que la forma de derrotar a Billy Es presionando el botón de reporte Alto ahí Es un criminal La policía Ah no Es otro personaje de Roblox Fuera del terror Ha terminado aquí Billy Es otro personaje de Roblox Que nos va a Nos va a salvar ¿Cierto? Nos salva No Ay No Aún sigue vivo Nuestro compañero de Roblox Aún sigue vivo Nunca me vas a atrapar con vida Dice Billy No Acaba de explotar Billy ¿Es en serio? ¿Este es el final de Billy? ¿Así derrotamos a Billy? El amigo Roblox Nos salvó al final Ahora sí Están seguros aquí Muchas gracias amigo Roblox Hemos terminado con la era de Billy Él se ha ido para siempre Esperemos que eso sea cierto Roblox Roblox es la mejor plataforma Nos dicen estos compañeros Roblox Y están de acuerdo ¿Ok? Creo que Estamos a salvo Parece ser que sí estamos a salvo El amigo Roblox nos salvó por el momento Y ahí está Así es como termina La historia de otro personaje de Roblox La historia de Billy Hemos perdido algunas almas Aquí están las almas De nuestros compañeros Pobrecitos Pero nosotros fuimos Los únicos supervivientes Y chicos Así es como termina La historia De Billy Al final Si lo derrotamos ¿Por qué está el Mr. Beast Falso aquí? No entiendo Al final Si derrotamos a Billy Y el amigo Personaje de Roblox Original Nos salvó Ya saben chicos Recuerden dejar mucho apoyo a este video Dándole like Comentando y suscribiéndose Recuerden activar la campanita Que así nos ayudan un montón Sin nada más que decir Yo soy Jaxi Nos vemos Hasta la próxima